Música Forma, importa el fin ¿Cómo nos va a importar la forma si este partido lo vamos a recordar siempre? Aquí estamos viendo la final a penales de Chile con Portifal Ojo que nos recuerda el amigo Wilson El 25 de junio de 2014 fue una fuerza de la larga Vamos, vamos con todo El 25 de junio de Patricio Ahí está Que te peinaste en este partido Hace más frío que la cresta, pero no importa ¿Qué te ha parecido el partido hasta ahora? ¿Quién duele ahora? ¿Chile o Portugal? Chile Chile ¿Se lo detuvo señores? se lo detuvo, se lo detuvo Portugal, se lo detuvo la celebración la comunidad haber suspendido las clases para ver esta semifinal parece que el domingo lo vemos en la tarde el partido vamos a la final vamos a la final Capacito que se le vaya Nani, se lo pilló se fueron señores, se fue Portugal se fue Portugal se fue, adiós, Portugal por el penal que no nos cobraron la dignidad va a ganar vida la comunidad desde acá, desde su oficio siempre subieron las eliminaciones siempre los confinados aquí, aquí queda claro todo el mundo que está pasando ahora va a sullear a Angui segundo tiro de penal de Chile vamos a ver vamos a ver que pasa vamos a ver oh 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 Gigi, 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 Gigi.